Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV, somos más. Universidad Autónoma de Chile Presenta UATV Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de noticias, por supuesto, a través de las pantallas de UATV, hoy jueves 1 de abril, comenzando ya el cuarto mes de este año 2021, con lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Arauquenía en estas últimas 24 horas. Por supuesto, de inmediato entonces, vamos a conocer los titulares de este día. Fiscalizaciones sanitarias se intensificaron en toda la región de la Arauquenía, especialmente en las comunas, donde se instalaron cordones sanitarios. Informe del INE confirmó un aumento del desempleo en la Arauquenía y las más afectadas por la falta de trabajo son las mujeres. El gobierno condenó el atentado incendiario que afectó a una pyme del transporte de la comuna de Loncoche. La investigación está a cargo de la Policía de Investigaciones. Personal militar, las policías y de la autoridad sanitaria controlarán rigurosamente la cuarentena total que afecta a 31 comunas de la Arauquenía. Además, hay un reforzamiento especial en las comunas donde se dispusieron la instalación de cordones sanitarios. Todos los detalles de esto los vamos a conocer en este primer informe de UATV Noticias, edición central. El gobierno adelantó la instalación de cordones sanitarios en la Araucenía al confirmarse un alto flujo vehicular desde las primeras horas de hoy jueves, como también se evidenció en otras regiones del país. El intendente, Víctor Manoli, reiteró el llamado a la población a permanecer en sus casas y respetar la cuarentena. Por su parte, la Ceremia de Salud, Gloria Rodríguez, dijo que en algunos puntos de control, el personal de la autoridad sanitaria realizará exámenes PCR. Que los cordones sanitarios se anticipaban a las 13 horas, dado que había mucha movilidad, la gente está preparándose para salir y la verdad es que lo que nosotros hemos hecho es un llamado a no movilizarse, a no desplazarse los lugares, porque los niveles de contagio que hoy día tenemos están muy altos. El objetivo más importante es disminuir la movilidad con un fundamento sanitario. Está absolutamente demostrado científicamente que la disminución de la movilidad disminuye los contagios. Por lo tanto, las medidas que se han tomado, que tienen que ver con las restricciones de desplazamiento, con las actividades esenciales, que se ha hecho un abuso con este tema de las actividades esenciales, es muy adecuado que se hayan restringido a lo que es realmente esencial. Muchos automovilistas fueron sorprendidos en la Ruta 5 Sur, en los ingresos a Temuco, sin tener la documentación que los autorizaba a transitar en cuarentena. Otros expresaron su molestia por los tiempos de espera o porque el personal que controla no aplica criterio y a veces entrega información confusa. No hay problema el control, el problema es que hay una pura fila, imagínate, yo ando trabajando, ya perdí la hora de trabajo. El otro día traía todo y me dijo, no es necesario señora que traiga todo. Bueno, pongámonos de acuerdo. Porque trae la hora al médico, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pues. Mire, qué más les basta, mire. Con hora y todo, y más encima me vine antes porque ayer casi pierdo mi hora por culpa de tanto control. Lo sorprendió harto, pero está muy lento, muy lento. Más de una hora que estamos aquí. Es por el bien, más porque no salga la gente, se mantenga en sus casas igual. El jefe de la Defensa Nacional para la Araucanía, General Marcelo Núñez, indicó que los controles y cordones sanitarios en distintas comunas de la región se mantendrán las 24 horas. En la noche con el control del toque Ikea y son 11 puntos solamente acá en Temuco, sin contar los puntos que tenemos desplegados en las diferentes comunas de la región. Así que yo los invito a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo que estamos realizando a objeto de lograr disminuir los contagios. Es un esfuerzo nacional y lo único que queda es que respete las normas y que los controles van a estar presentes. Y, idealmente, tomen las medidas de aislamiento en su casa y se abastezcan bien, cosa de que disfruten este fin de semana que es feriado, pero en familia y con la mayor seguridad posible. ¿Habrá controles móviles en los caminos alternativos que ya están siendo ocupados para evitar estos controles, por ejemplo? Sí, por supuesto. Va a ser todo esto complementado con controles móviles dinámicos que se realizan permanentemente. Respecto a la mantención de todos estos cordones con personas militares, ¿24 horas durante la madrugada igual? También, también. Lo que pasa es que durante la noche el flujo disminuye ostensiblemente y ahí ya está más abocado a control de toque Ikea, pero el cordón se mantiene a las 24 horas hasta el 4 de abril a las 22 horas. En las comunas con cordón sanitario solo se puede ingresar o salir bajo tres causales, por razones de salud, asistir a un funeral o porque se realizan actividades esenciales. Bueno, no hay buenas noticias respecto al control de la pandemia en la región. El último informe de trazabilidad del Minsal reportó que la Araucanía tiene la mayor positividad de contagios de nuestro país. Hoy se reportaron 17 nuevas víctimas fatales y 2.995 casos activos. Vamos a ver. El coronavirus sigue golpeando a la región. 17 nuevas víctimas fatales se reportaron este jueves y los hospitalizados por COVID-19 en unidades de paciente crítico se elevaron a 119 pacientes en estado grave. Con esto, el total de muertos por la pandemia ascienden a 1.058, 688 muertes confirmadas y 370 muertes probables y los hospitalizados llegan a 357 esta jornada. En las últimas horas se diagnosticaron 461 nuevos contagiados en la región, elevando el acumulado a 55.409 infectados durante la emergencia sanitaria. De ese total, 51.341 personas ya no pueden contagiar el virus, pero 2.995 sí pueden infectar a otras personas. Este jueves aumentó el número de comunas con más de 100 casos activos dentro de sus territorios. Temuco con 1.169, Padre Las Casas con 245, Angol con 135, Villarrica con 118, Coyipulli con 107, Lautaro con 103, Sibilcún con 100. Son las comunas con más contagiantes del coronavirus hoy. Condiciones epidemiológicas complejas para los habitantes de la Araucanía. Este jueves, el Ministerio de Salud anunció el retroceso de Nueva Imperial a cuarentena total, desde el sábado a las 5 de la mañana. Con este cambio, la región quedará con 31 comunas en fase 1 de cuarentena total y solo una comuna, Purén, permanecerá en fase 2 de transición. Pero el gobierno decidió hacer más cambios ante el difícil momento que atraviesa todo el país. El cordón sanitario para Temuco y Padre Las Casas, que comenzaba a las 17 horas, se adelantó a la 1 de la tarde de este jueves. Pero eso no es todo. Se modifica también el horario de toque de queda. A partir del día lunes, el toque de queda comienza a las 9 de la noche en todo el territorio nacional. Se limitan también los permisos de desplazamiento individual. Eso significa que solo se puede utilizar en las comunas en cuarentena un permiso a fin de semana. También se anunciaron cambios en las fronteras del país. Se cierran las fronteras del país. Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes de nuestro país. Se prohíbe también por 30 días el ingreso de extranjeros no residentes en nuestro país. También para todos aquellos camiones que ingresan por frontera terrestre, que son esenciales para el abastecimiento, se les exigirá con 72 horas de anticipación un PCR negativo. Desde el lunes 5 se pondrá en marcha una serie de limitaciones a los bienes esenciales de uso doméstico que afectarán a las comunas en fase 1 y 2 con cuarentenas. Se puede acceder a aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia. ¿Qué es eso? Alimento, medicamento, artículo de aseo e higiene personal. Y también aquellos esenciales para el teletrabajo, la educación a distancia, el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Los supermercados no podrán vender elementos que no sean o bienes que no sean esenciales. Esta medida durará 15 días y será evaluada. Medidas que buscan frenar el avance de los contagios que han estado experimentando todas las regiones del país y principalmente la Araucanía, región que según el último informe oficial de trazabilidad y testeo del Minsal, registra la positividad más alta de todo Chile con un 20%. Bueno, y un aumento en la desocupación laboral de las mujeres y un incremento en el desempleo en general en la Araucanía, registró la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas. Expertos anticipan que una vez que se alcance la inmunidad de rebaño con las vacunaciones de la población, será posible revertir estos malos indicadores a través de una reactivación económica. Veamos. En las últimas horas se conocieron los resultados de la última encuesta nacional de empleo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas, que midió el trimestre de diciembre de 2020 y febrero de 2021. Según la medición en Chile, la mayor desocupación está concentrada en las mujeres, con un 11% por sobre los hombres, que solo llegan a 9,8%. La desocupación nacional sufrió un aumento producto de la reducción de la fuerza de trabajo y el aumento de los desocupados incididos únicamente por los cesantes. En la región, el desempleo también registró una preocupante alza, afectados principalmente por la pandemia del coronavirus. A nivel regional, podemos indicar que la estimación de la tasa de desocupación para este trimestre móvil fue de un 7,9%, incrementándose 1,5 puntos porcentual en 12 meses. La tasa de ocupación descendió un 17,6%, esto principalmente influida por las caídas en los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 30,5% y el comercio con un 23,2%. En relación al trimestre del año anterior, si lo comparamos, tenemos una tasa de desempleo que subió 1,5 puntos porcentuales, lo que muestra la gravedad de la pandemia afectando los empleos. Restricciones a los desplazamientos, prohibiciones de funcionamiento de empresas no esenciales, son algunas de las causas para el aumento del desempleo, pero la medición del INE también registró una leve alza favorable respecto a la recuperación de empleos en la Araucanía. Si lo comparamos con el trimestre móvil inmediatamente anterior, 17,400 fueron los empleos recuperados, de los cuales 3 de cada 4 son empleos formales y eso también es una buena noticia. Sin embargo, estamos claros que esta recuperación no va a ser posible en la medida que no seamos capaces también de avanzar desde el punto de vista sanitario. Preveemos que en el mediano plazo, producto del avance en la vacunación y una vez se logre la inmunidad de grupo, hay una reactivación a la economía en virtud de la disminución de las restricciones sanitarias para el desarrollo de las actividades productivas, lo que conllevaría un aumento de la demanda de trabajo y como consecuencia, un aumento de la fuerza de trabajo producto del tránsito de las actividades habituales hacia el mercado laboral. A nivel nacional, la tasa de ocupación informal se situó en un 26,5%, disminuyendo 2,3 puntos porcentuales, con los ocupados informales descendiendo a un 17,3%, incididos en mayor medida por las mujeres respecto a la variación de los hombres y por los asalariados privados. Bueno, y el informe del INE es por desempleo, pero vinculado exclusivamente al sector turismo, entregó cifras positivas a nivel nacional en relación a la medición estadística del mismo periodo anterior, pero aún así las cifras son negativas en comparación a los números totales del año pasado. Veamos. En el trimestre móvil, diciembre de 2020, febrero de 2021, el turismo marcó una recuperación de 2,39 puntos porcentuales, con un alza de 25,451 ocupados en el rubro turístico en comparación al trimestre anterior, llegando así a los 480,848 puestos de trabajo. La última cifra del empleo en turismo, que refleja los meses de diciembre, enero y febrero, la última temporada de verano, reflejan un aumento de cerca de 25.000 puestos de trabajo respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior. Esto se explica porque, obviamente, con los permisos de vacaciones, durante el periodo de vacaciones, tuvimos una mayor movilidad, lo que permitió el aumento en estos puestos de trabajo. Si bien hubo un aumento en torno al trimestre anterior, la cifra también marca una caída de un 26,9% si se la compara con el año pasado, es decir, 177.110 personas que hoy no cuentan con sus puestos de trabajo debido a la pandemia. Sin embargo, esto sigue siendo cerca de un 30% menos. Si lo comparamos con el año anterior, estamos alrededor de los 480.000 puestos de trabajo activos comparados con más de 600.000 que genera la industria del turismo en un año normal. Sin embargo, en estos meses que estamos viendo, lamentablemente, una situación sanitaria que nos obliga a tener una restricción de movilidad aún mayor, creemos que estas cifras no van a seguir aumentando, sino que se van a estancar. Es por eso que el esfuerzo que tenemos que hacer todos es por seguir cuidándonos, siendo responsables y que podamos superar los casos de contagio que estamos viviendo hoy día para poder volver a recuperar la movilidad que tuvimos a fines del año pasado. En cuanto a la contribución del turismo al total de ocupados en la economía nacional, esta se ubicó en torno al 5.89%, representando un aumento de 0.28 puntos porcentuales en comparación con el trimestre móvil anterior, siendo las regiones metropolitana de Valparaíso y el Bío Bío las que contribuyeron en mayor medida a las cifras de ocupados del sector turismo en el país. Bueno, el Tribunal Ambiental de Valdivia escuchó hoy los alegatos por la instalación de la central hidroeléctrica Yancalil en la zona lacustre de la Araucanía. Tras el cierre de las intervenciones legales, el tribunal confirmó que continuará estudiando las reclamaciones que han llevado adelante comunidades indígenas y la Municipalidad de Pucón contra la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental y la COEVA de la Araucanía. Continúa avanzando en el Tribunal Ambiental de Valdivia las reclamaciones interpuestas contra la instalación de la pequeña central hidroeléctrica Yancalil de inversiones WIFE limitada en la comuna de Pucón. El tribunal escuchó los alegatos de comunidades indígenas, personas naturales, agrupaciones y la Municipalidad de Pucón por la evaluación ambiental del proyecto. El tribunal lleva a cabo la vista conjunta de cinco causas relacionadas con el proyecto pequeña central hidroeléctrica Yancalil. Cuatro de ellas corresponden a reclamaciones por inadecuada consideración de observaciones ciudadanas que en lo medular buscan dejar sin efecto la decisión del director ejecutivo del CEA de retrotraer el proceso de evaluación de dicho proyecto. Dicho proyecto en el que acusan el CEA además habría incurrido en una indebida consideración de observaciones ciudadanas presentadas de la participación ciudadana. Por cerca de cuatro horas se extendió la audiencia de la vista conjunta contra el CEA y la Comisión de Impacto Ambiental. La quinta causa corresponde a una reclamación por invalidación centrada principalmente en la compatibilidad territorial del proyecto y un eventual fraccionamiento. El CEA por su parte planteó que ambas decisiones se ajustan a derecho y tras haber escuchado los alegatos el tribunal decidió dejar ambas causas en estudio. Ambas causas conjuntas continuarán en estudio en el Tribunal Ambiental de Valdivia cuya jurisdicción abarca desde las regiones de Ñuble a Magallanes. Bueno y en materia política el gobierno condenó el atentado incendiario que afectó a una pymes del transporte de la comuna de Loncoche. Atacantes armados les quemaron un camión en la zona rural de Lautaro. Los detalles en la siguiente nota. Un grupo armado atacó al conductor de un camión forestal en la zona rural calle del Medio en la comuna de Lautaro. Tras intimidarlo con armas de fuego rociaron el vehículo con combustible y le prendieron fuego. Los afectados, Transportes Nacionales San Joaquín de la comuna de Loncoche, son una pyme que todavía estaba pagando el crédito al banco. La gobernadora de la provincia de Cautín, Constanza Marchand, a nombre del gobierno, condenó el atentado, el que además afecta, indicó, a comunidades mapuches del sector. Este hecho no solo afecta a un camión, sino que infraestructura pública como es un puente de tránsito para las mismas comunidades que residen en la zona. Como gobierno rechazamos fuertemente estos actos y lamentamos que grupos de delincuentes generen terror en la comunidad y alteren la tranquilidad de nuestra región. Tras el atentado, Carabineros detuvo a dos personas a 30 kilómetros del lugar del ataque, pero como portaban radios portátiles, se los consideró sospechosos. El juez, que fue informado de la aprehensión por la evidencia expuesta, solo autorizó que se les tomara una prueba química para determinar si tenían residuos de pólvora en su cuerpo. A ambos se les aplicó una infracción por el artículo 318 por transitar sin autorización en cuarentena y se espera el resultado de la pericia para confirmar o descartar si estuvieron o no en el lugar del atentado incendiario. Fíjese que desde el año 2018 el límite de velocidad cambió de 60 a 50 kilómetros por hora, asociado a multas que parten en la media UTM y que alcanzan hasta las 3, dependiendo del exceso sobre el límite de velocidad. Es por ello que la Ceremi de Transporte de la Araucanía y Carabineros lanzaron una campaña para recordar la normativa a los automovilistas. Vea. La Ceremi de Transporte en conjunto con Carabineros lanzaron la campaña Yo respeto los 50 kilómetros por hora, ¿y tú? Enfocada en los conductores de nuestro país y que busca recordar el límite de velocidad en los sectores urbanos. Porque si bien es cierto, estamos en pandemia, todos colaborando para reducir la movilidad dentro de la ciudad, pero eso también ha generado que los automovilistas al ver calles más expeditas también aumentan la velocidad. Entonces es súper importante recordar, tomar conciencia de este máximo permitido para la seguridad vial y la seguridad de vida de todas las personas que transitamos en la ciudad. El año 2020 hubo 468 fallecidos por accidentes de tránsito relacionados a excesos de velocidad, marcando así un 32% de fatalidades en las calles de las distintas ciudades de nuestro país por velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo. En tanto, en la Araucanía fueron 22 las personas que perdieron la vida. Esta limitante de velocidad obedece principalmente a una disminución en los daños provocados los vehículos cuando participan en un accidente de tránsito, como también la misma disminución para el carácter de lesiones de las personas que también se encuentran, ya sea como peatón, conductor o pasajero. Recordar a la gente también que no es lo mismo atropellar a una persona a 50 que en otros por hora que hacerlo a 60, que era la velocidad anterior urbana. Esto genera una probabilidad de vida del doble para aquellas personas que resultan fallecidas. Una campaña que fue destacada por los automovilistas que pacientemente esperaban su turno en la planta de revisión técnica, afirmando que aunque puede ser complicado cumplir con el límite de velocidad, es fundamental hacerlo. Yo creo que está bien la campaña, pero hace falta alta cultura en el manejo porque uno diario ve que no se respeta nada esta situación. Entonces, bueno, yo manejo todos los días, soy camionero, entonces me toca encontrar varios conductores que nos respetan. Sí, hay que respetarlos. Es una ley que hay, puta, ahora el que no la respeta ya tiene que controlarlo, ¿no? Su multa, todo lo que se dé, ¿no? Yo traslado a personas, ¿ya? Entonces por eso es para mí importante respetar la velocidad, ya, yo como profesional. Pero esos pasajeros no le dicen que se apure, que vaya más rápido. No, no, porque yo soy el que manda adentro, ¿ya? Yo primero tengo que velar por los pasajeros. Desde el mes de agosto del año 2018 entró en vigencia la normativa que redujo la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en zona urbana, medida que busca disminuir las fatalidades por velocidad imprudente y que en Chile sobrepasan el 30% de los accidentes, siendo la principal causa de muerte de tránsito en nuestro país. Bueno, como se esperaba, el Banco Central mejoró sus proyecciones de crecimiento para el 2021 y las ubicó en un rango entre un 6 y un 7%. También subió la apuesta para la inversión y lo acumulado por el IPC, aunque el mercado laboral seguirá estando rezagado en su reactivación. Eso sí, hubo una novedad, el nuevo look del ente emisor. Vea. Este es el nuevo logo del Banco Central. Un cóndor dorado que emprendió vuelo este miércoles casi como una metáfora de lo que el ente emisor comunicaría. La actividad chilena tomará más altura de lo previsto con una expansión de hasta un 7% con un mínimo de 6 para este año, incluso cuando estamos en el que podría considerarse como el peor momento de la pandemia. Pero a diferencia de lo que ocurrió a comienzos de la pandemia, como país hemos logrado adaptar muchas actividades a las restricciones sanitarias y las políticas públicas ya han reaccionado a esta situación. Aunque el confinamiento del 85% de la población sí tendrá un impacto en la economía, todas las fichas están puestas en los efectos que tendrá el proceso de vacunación una vez que se logre la inmunidad de rebaño eventualmente durante el segundo semestre. No descarriera en el proceso de recuperación de la economía. En la medida que la evolución de los contagios mejore y continúe el favorable avance del proceso de vacunación, se podrá reducir fuertemente las restricciones y reabrir sectores más amplios de la economía. Con estas nuevas cifras, el Banco Central se sitúa como el más optimista por encima de lo propuesto por el FMI, el Banco Mundial o el mercado local a través de la encuesta de expectativas, incluso por encima del gobierno que no sale del 5%. Eso está en línea un poco con lo que estamos viendo más bien hacia adelante, en el sentido de que la vacunación, el escenario externo más favorable, así como también las medidas de estímulo, ya sea del lado fiscal como monetario, van a contribuir a esta recuperación algo más acelerada hacia los próximos trimestres. Pero esto no necesariamente alcanzará todas las áreas al mismo tiempo. Demorará mucho más que el mercado laboral se recupere a niveles pre-pandemia. De hecho, el INE informó que la tasa de desocupación subió 10,3% entre diciembre y febrero. Esto se ve aún más agudizado, ya que hay un porcentaje importante de personas que no están buscando trabajo y están abocadas a responsabilidades familiares, algo que afecta especialmente a las mujeres. Vemos que alrededor de 142.000 personas se encuentran ocupadas ausentes por alguna razón vinculada por el COVID. Las mujeres han sido bastante más afectadas que los hombres en la serie, digamos, eso se puede observar. La economía se ha visto resentida de forma diferenciada. Hay sectores que están más resentidos que otros, porque efectivamente todavía nos queda mucho por recuperar en términos de empleo. En otras materias, este informe de política monetaria reveló que la inflación aumentará hasta un 4% a finales de año, principalmente por el precio de los combustibles y que, recién en 2022, podría recuperar sus niveles y volver a un 3% anual. Asimismo, el Consejo del Banco Central estimó que es conveniente mantener una tasa de política monetaria en torno al 0,5% actual por varios trimestres. ¿En qué se traduce esto? Implica, en términos concretos, que el costo del dinero seguirá siendo bajo. ¿Qué relevancia tiene eso? Que las tasas de interés seguirán en niveles mínimos. La inversión también subirá fuerte este año con un 9,2%. En resumen, este hipón mostró que habrá una recuperación económica más rápida de lo que se pensaba, apoyada por escenarios similares en países como China o Estados Unidos. Sin embargo, los riesgos persisten y la actual situación sanitaria es un ejemplo de ello. Como letra chica, calificaron algunos la decisión de las ISAPRES de no subir los planes de salud para el periodo 2021-2022. La razón, si bien no subirán los planes, sí hará efectivo el reajuste que se había postergado el año pasado. ¿Cómo hacer el reclamo en la Superintendencia de Salud? Se lo contamos en la siguiente nota. Parecía ser un anuncio tranquilizador para los afiliados de las ISAPRES. Los precios de los planes de salud no subirían para el periodo 2021-2022. Sin embargo, no todo es felicidad porque horas más tarde vino la aclaración. Todas las ISAPRES abiertas han informado que no efectuarán alza de precios para el periodo 2021-2022 para apoyar a los afiliados y su familia. Por lo tanto, solo aplicará el alza informada en marzo del año pasado, al inicio de la pandemia, correspondiente al periodo 2020-2021. Claro, porque sí pensó que este año no le llegaría la famosa carta de adecuación. ¿Se equivocó? Si bien las ISAPRES no reajustarán los planes para el periodo 2021-2022, sí harán efectiva el alza de 4,5% en promedio que por un acuerdo con el gobierno y el Congreso había sido postergada el año pasado. lo que fue considerado como una letra chica por algunos parlamentarios. Han engañado, han hecho una trampa, han intentado decirle a los chilenos situaciones que son mentiras y por eso le queremos pedir al gobierno que envíe un proyecto de ley para impedir el aumento de precios. En el gobierno aseguraron que no hay letra chica y que la situación será conversada con las ISAPRES. Si es que son cerca de 1.700.000 las personas que podrían ver reajustados sus planes en agosto de este año. Me mandaron un correo diciendo que la alza no se iba a hacer por este año nuevamente. Ya, ¿pero se enteró que el TIC se iba a hacer la que se postergó el año pasado? Eh, no, eso no lo he dicho. Mal, pues si no debería, o sea, ya los sueldos, los que tenemos trabajo, los que tenemos aún trabajo, los sueldos no dan para más y con alzas, no sé, vamos siempre mal al pueblo nomás. Todo lo que se alza es malo, nos perjudica a todos. Oye, ¿y tú haces el reclamo a la superintendencia o va a la corte? No. ¿No lo ha hecho? ¿Nunca? Nunca lo ha hecho. Y si es de los que nunca ha reclamado por el reajuste en su plan, le contamos que puede hacerlo sin abogado en la plataforma de la superintendencia de salud. Las personas van a tener 90 días de plazo para interponer un reclamo ante la superintendencia de salud utilizando su clave única o su cédula de identidad más su número de serie, tomándole una fotografía a la carta y eso nosotros lo vamos a transformar en un reclamo que podemos resolver en forma inmediata. Ojo, porque si usted alcanzó a interponer un reclamo el año pasado y este fue acogido, no recibirá una carta de reajuste en el plan. Para el resto de los afiliados, éstas llegarán a partir de abril. Fíjese que la Cámara de Diputados aprobó con una contundente mayoría que las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes sea aplazada al 15 y 16 de mayo. Además, se suspenderán las campañas, todos y ahora el Senado visa lo que se votó en la Cámara Baja. A pesar de que había claras señales de que contaban con los votos, para el oficialismo no fue fácil hasta el final. Y es que la sesión estuvo marcada por las críticas de la oposición al manejo del gobierno de la pandemia. Pero finalmente los números dieron. Fueron 126 a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Los votos que aprobaron postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Hay una piedra angular en esto que tiene que ver con la salud de las personas, poder cuidar a las personas que se desplacen el día de la elección, pero también queremos cuidar, por supuesto, la legitimidad del proceso. Todavía no tenemos compromisos reales del gobierno. Es decir, el Congreso avanza, cumple, emite su voto, un voto que es un certificado concreto de que se va a avanzar en esto, pero el gobierno no. Y es que además del manejo de los sanitarios, el reclamo que se transformó en amenaza de rechazo por parte de la oposición fueron las nulas, decían garantías que existían para que durante el nuevo periodo se pusiera un alto a la propaganda electoral. Finalmente, se aprobó suspender las campañas. El ministro nos tiene que dar garantías de fair play, de que este contexto sanitario, que no existe, y que estamos frente a una tremenda catástrofe, no va a ser utilizado políticamente. Nos dicen, es que entonces el tema es económico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué hay un límite máximo de plata a gastar en las campañas? Aquí lo que parte importante de la oposición quiere hacer es impedir la competencia. Y otro tema que generó polémica fue la exigencia de algunos para que el transporte público durante la jornada de los comicios fuera totalmente gratuito. El gobierno mantuvo la medida solo para el metro, Merval y el Biotren. Dos días de transporte público significan 30 mil millones de pesos, lo que supera el costo de una elección. La reforma no ha sido despachada, todavía debe ser aprobada por el Senado, para que luego regrese a la Cámara y así la postergación y cambios en la elección será en realidad de aquí a cinco semanas. Muy bien, pues con eso entonces damos por finalizado nuestro informativo, agradeciéndole como todas las jornadas el que haya elegido el equipo de prensa de UATV Noticias, edición central, para informarse. Además, lo invitamos, teléfono, correo electrónico, redes sociales también disponibles para que usted nos entregue sus denuncias, sus casos, sus historias y nuestros equipos puedan justamente reportearlas en las redes sociales. Nos va a encontrar como arroba UATV Noticias. Y si lo que quiere es estar siempre informado, bueno, justamente en nuestras plataformas digitales, redes sociales y portal web www.uatv.cl, que aparece en imágenes, está siendo constantemente actualizado con las informaciones más relevantes que ocurren en su entorno por nuestros distintos equipos de prensa. Nuestra señal en vivo y en directo también está en www.uatv.cl, nuestros espacios de entrevista, las noticias que le hemos entregado en este informativo y los anteriores, nuestros debates también que estamos realizando para que usted conozca a los candidatos a la elección constituyente. Bueno, todo eso y mucho, mucho más, por supuesto, lo encontrará en www.uatv.cl, nuestro portal web. Muy bien, pues nos despedimos entonces. Lo vamos a dejar con imágenes de lo que fueron los controles sanitarios que comenzaron durante esta jornada a lo largo de distintas comunas de la Araucanía. Recuerde, jueves, viernes, sábado y domingo, cuarentena total en 31 comunas de la Araucanía y van a haber cordones sanitarios también en algunos de ellos, así que mucha atención y a evitar salir, por supuesto, para cuidarse. Mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse, que tenga un gran fin de semana también. Nos vemos. Chau, chau. 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 ¡Gracias!